hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo por allá viene el popper si estamos aquí en mi finca vamos a hacer un dulce y espero que este vídeo les guste tanto como nosotros y no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones a buscar la papaya alcanza como 5 déjala me está alcanzando ahora le mostramos cuántas alcanza y ya breve aquí estamos con el propio enfoque inelada pelando las papayas para que man y para que para el dulce de papaya y el que coma papaya no te gusta la papaya y un garrotazo en el moño estamos aquí activos ya comimos y estamos a quitar el popper pelando las papayas pero pide el papelito salieron salieron un poquito como madura mi gente hay un poquito madura normalidad como me brota como muy dura creo que está muy duro como se hizo un perro jajaja 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 aquí estamos con la señora delvin ella es la que va a picar las papayas no se yo le digo no se yo le digo no se digan así no se digan así ay marica ojo con ese paraco ya duro y 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 porque 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 yo lo hice yo lo hice yo lo hice estamos nítidos el flow aquí estamos otro dulce otro dulce de leche con azúcar leche con azúcar leche con azúcar es lo más rico se subió se subió se subió la cuchara que se está subiendo se subió una cuchara tradicional cuchara de el propio palo gana 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 pero algo te gana y y eso ya le echarán la azúcar y esto es una pena pero cuesta depresivamente y ahí obtiene majo tú nunca has caído en depresión pero por amor no pero si sube vaina de eso no no digan nombre no digan nombre estamos aquí chimes 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 mira ahora estamos aquí haciendo con la doctora más un dulce de que de zapote mani de que mani de que panelitos estamos que estamos que nitro como dice nitro 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 de panelista de panelista miren leche con que con azúcar y canelita y ahí meneamos y meneamos ahí está el fogoncito y vemos un chirretico acá que está y no le ponen la gafa el chirretico este chirretico se llama santiago alias el inero la el 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 hola señor mani un carretillero aquí llegó y quedando chance rumba el el cartero no pícala mani pícala pícala ojo mani ojo mani uy mani mani no puede uy mani esta me lastimica este carro no me iba a estirar tanto uva mani tu la picaste no camila tu como te bailo así no 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 mucha acción mani y acabamos de llegar aquí a chi miren esto mira eso mira este polvo mira este polvo mira 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 que hijo de puta polvo